Bueno, lo que les tenemos es realmente una exclusiva. Tenemos un adelanto de lo que pasará esta noche en Colombia Tiene Talento. Escuchemos. Buenas tardes. Esto dijo el armadillo en el techo de un convento. Hoy les vine a demostrar que Serpa Tiene Talento. Qué lindo. ¿Cómo es tu nombre? Paola, mi nombre es Horacio y vengo a reclamar las coplas del armadillo. Esto dijo el armadillo encima de una gran ceiba. Así como usted, Paola, siempre que debe y reina. Seguramente llevas muchos años y mucho tiempo luchando para que alguien reconozca tu trabajo. Así es, Alejandra. Fui candidato a las elecciones presidenciales del 98, 2002 y 2006 y nunca gané. Y esto dijo el armadillo pasando por un potrero. Yo terminé más que mao que dedo en marihuanero. Qué gracia tan infinita. Sí, Paola. Después de tantos virreinatos me hice cambiar el nombre. Esto dijo el armadillo encima de una buceta. Ahora me llamo Horacio Taliano Carolina Paolo Serpa. ¡Ay, eso fue buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias, Paola, y espero que me den el sí. Porque esto dijo el armadillo encarmado en un taxi. Si aquí no gano tampoco, me voy desde kamikaze. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Será que al menos paso a la segunda vuelta de este concurso? Te vi haciendo mucha fuerza. Por momentos sonaste muy bien, aunque sentí que me iba a quedar con los pulmones acá. Sí, Alejandra, es que yo le pongo mucho sentimiento a las coplas. Esto dijo el armadillo, cada que algo lo embejuca. Los pulmones y otras partes se me suben a la nuca. Paola, colega virreina, ¿qué dices tú? Nosotros chismas, así que tienes una potencia increíble en la voz y un sentimiento y eres capaz de interpretar. Pero entonces, en últimas, ¿qué paso a la segunda vuelta del concurso? ¿Me van a dejar quemar otra vez? Paola, ¿tu voto? Para mí es un no. Para mí también. Y para mí es un no, no solamente por lo que vi, sino por la actitud. Uno debe aprender a recibir las observaciones cuando se hacen con respeto para que los actos crezcan. ¡No puede ser! ¡Me volví a quemar! ¡Esto dijo el armadillo debajo de una amapola! ¡Solo les digo una cosa! ¡Que yo no pasé mamola!